La UCR está a las puertas de recibir el primer desembolso del préstamo del Banco Mundial mientras hace los ajustes presupuestarios, pues algunos proyectos se evaluaron años atrás y los montos deben actualizarse. ¿Hacia dónde irán esos 50 millones de dólares? Las unidades académicas que han participado son, fundamentalmente tenemos que decirlo, son las ingenierías, pero eso no significa en modo alguno que nuestra universidad está poniendo el acento solamente en estas especialidades técnicas, sino también pues con presupuesto regular financiamos actividades y necesidades en el ámbito de las ciencias sociales, de las artes. Los recursos van a ser empleados en aproximadamente un 20% en atender las necesidades de desarrollo académico de las sedes regionales de nuestra universidad. También se van a sustentar los proyectos de construcción de infraestructura y equipamiento de laboratorios. La FEUR, por su parte, considera que la autonomía universitaria puede verse amenazada con el proceso que conlleva el préstamo del Banco Mundial. Bueno, ya el préstamo está aprobado, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, nos parece que hubo un irrespeto de la rectoría al criterio del Consejo Universitario, que ya había emitido una posición, y lo que creemos es que si bien hay una posición dividida a favor y en contra, hay un malestar generalizado sobre la forma en la que se desarrolló el proceso. Nos parece que desde la rectoría no hubo un esfuerzo por divulgar la información, por abrir los espacios de debate. Mientras algunos estudiantes que se oponen al préstamo del Banco Mundial hacen manifestaciones, en la rectoría organizan actividades para explicar a la comunidad la distribución de esos recursos. Este préstamo es fruto de los acuerdos que los rectores de cuatro universidades estatales negociaron con el gobierno años atrás como parte del financiamiento de la educación pública.